El año que viene, sí que vamos a Sturgis, lo dijeron muchos. Pero nosotros no vamos a ir a Sturgis, vamos a ir a Milwaukee, porque allá se festejan los 120 años de Harley Davidson. Ya estuvimos en Sturgis el 2021, el 2022, y en Milwaukee cuando se festejaron los 115 años. Ahora, para los 120 años, nuestro amigo Ariel Barrientos de MX Tour, que fue quien nos organizó el viaje Sturgis y con quien yo he tenido la suerte de ir a la Ruta 66 un par de veces al Cañón del Colorado, está armando un programa justamente para ese nuevo aniversario de Harley Davidson. Ariel, ¿nos querés contar cómo viene la cosa? Bueno, hemos estado craneando algo lindo, algo realmente muy, muy lindo, porque bueno, estamos hablando de un valor emocional, que es el hecho de estar presente en Milwaukee durante los festejos del 120 aniversario de la marca, pero además le hemos mechado varios condimentos especiales, con circuitos y recorridos de lugares que ya hemos transitado y que realmente valen mucho la pena. Así que la idea es llegar a la ciudad de Nashville, ciudad rocanrolera 100%, con toda la onda de Johnny Cash y compañía, para que, bueno, luego desde ahí arrancar, para hacer lo que se conoce como la Ruta del Borbo. Bueno, para ello hemos planificado una visita al amigo Jack, a Jack Daniels y, ¿por qué no?, también a Jim Beam. Así que vamos a hacer la visita a esas dos grandes destilerías. Luego vamos a estar en una ciudad ferrera 100%, Indianápolis, y ahí vamos a conocer el Hall of Fama Museum, el museo que está en el circuito, en el Speedway de Indianápolis, el legendario circuito de Estados Unidos. Luego, bueno, desde ahí nos vamos para Milwaukee, vamos a estar participando entonces, como dijimos al principio, de los eventos. Son tres días, pero bueno, vamos a estar ahí a full, metidos en un mini Sturges, que es lo que promete la gente de Harley para esos días. A posteriori nos vamos a Chicago, esa fantástica ciudad para recorrerla, para hacer las motos por el Riverwalk, para hacer un poco de turismo en esa zona, y al día siguiente comenzar dos días de travesía por la Ruta 66. O sea, generalmente hemos arrancado siempre los tours, donde termina, en Los Ángeles, en este caso vamos a estar haciendo el kilómetro cero para ir hasta Springfield, la ciudad de Los Simpsons, o una de ellas, porque hay siete Springfield en Estados Unidos, recorrer, recorrer algunos lugares bastante escondiditos que tenemos ya preparados, y la ciudad bellísima, bellísima al borde del Mississippi, de San Luis. Para luego, bueno, volver a Nashville, y ahí cerrar un poco este circuito, son nueve días, así que, bueno, luego escrito, les mandaremos el resto de la data, le pediste un minuto, te comí tres, pero bueno, vale la pena un recorrido así. Saludo grande para toda la patria motoquera. Besos a todos.